Te presentamos el resumen de SmackDown 31 de mayo de 2024, así que te invito a que te quedes hasta el final. Y antes de empezar, déjanos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. La noche arrancaba con Ajax, coronación total como la reina del ring. Y obviamente motivada porque ahora sacó un boleto para Summersland y enfrentarse a la vigente campeona femenina que llegará en ese momento. Pero invitaba antes que nada que Bayley apareciera de una buena vez por todas. Pero antes que apareciera, pues Piper Riven y Chelsea Ring atacaban a la actual campeona femenina. Algo que no quedaba muy claro, al final le generó un poco también desconcierto a Ajax. Que al final Piper y Chelsea le dijeron que antes que nada tendrán que enfrentarse a Piper Riven en el futuro. Dando a entender que Piper podría llegar a Summersland como la campeona. Y Ajax dijo que a ella solo le importa quién va a estar como campeona. No le importa a quién llegue, solamente quiere tumbarse a quien sea la campeona en ese momento. Al final de cuentas se retiró, pero el sabor amargo lo vivió netamente Bayley que le usó una cara de muy, pero muy frustrado. En el backstage, AJ Styles le decía sobre una oportunidad, sobre un futuro a Nick Aldis. Y al parecer tiene un anuncio muy importante que lo va a dar en breve. ¿Acaso será que AJ Styles se va a retirar de la lucha libre profesional? ¿Qué va a pasar con AJ Styles? Lo que acaba de decir es un poco picante. Vamos a ver qué tiene que decir. En la enfermería, en el tópico, pues Naomi y Bayley hablaban si todo estaba bien. Luego del ataque Chelsea Green y Piper Nimi dijo que sí, todo bien. Así que gracias a Dios estoy bien y vamos a luchar juntas para tratarlas esta noche. Vamos con esta luchaza, Austin Theory vs. Tommaso Ciampa. En un combate mano a mano, sí, Tommaso Ciampa le vencía a Austin Theory y en enfrentarse a Johnny Gargano. Y Ciampa vs. los campeonatos en parejas. Y la verdad fue un combate muy detenido. El ex campeón de NXT, muy parecido a Triple H para muchos, lució mejor que nunca. El combate estaba siendo muy parejo, la verdad. Pero llegó un punto en el cual Grayson Weller cometió un pequeño error. Y en vez de apoyar a su amigo, comenzó a distraerlo, desenfocarlo. Y eso frustró los planes de victoria que tenía bien craneado y bien estudiado Austin Theory. Al final de cuentas, Tommaso Ciampa derrotó a Austin Theory. Y ya se ha confirmado de que Tommaso Ciampa y Johnny Gargano se enfrentarán a Austin Theory. Y Grayson Weller por los campeonatos en parejas. Solamente falta saber para cuándo será eso. En el backstage, Nick Alice tenía la presencia de Naomi y también Blair Davenport. Al parecer, la presencia de Blair Davenport no generó mucha emoción en Naomi. Que confirmaba de que luchará esta noche con Bayley para enfrentarse a Piper Nevington. Y también a Chelsea Ring luego del ataque sufrido a inicio de la noche de la marca azul. Y luego apareció el Enai para preguntarle, oye, ¿será que ella y Stahl se va a retirar esta noche? Pero bueno, cambiamos de tema. Hay que hablar también de lo que pasó con Logan Paul. Estoy que lo busquen, no lo encuentro. ¿Dónde está? Y Nick Alice le dije, tranquilo, vamos a conversar sobre tu futuro también y Logan Paul. Luego de la reunión, Carmelo Hayes confrontaba a el Enai y le decía, tranquilo, que hoy no está Logan Paul. Pero pues tú y yo también podemos generar otro tipo de confrontación. Y el Enai dijo que la próxima semana va a hablar al mundo sobre lo que habló con Nick Alice. Porque tampoco está Logan Paul y yo creo que la gente merece saber lo que se viene para el campeonato también de los Estados Unidos. ¿Acaso hará desafío próximo? Vamos con el combate de Apolo Crew vs Andrade el ídolo en una muy buena lucha. La verdad técnicamente los dos tipos son bien dotados. Creo que era la oportunidad para pues tanto Apolo Crew que redebutaba una vez más en SmackDown. Luego de un buen paso de NXT. Tuvo un buen performance. Hay que reconocerlo también. Tanto a un Bandraide también como a Apolo Crew. Llegó un punto en el cual se distrajo por completo a Apolo Crew. Con la sensación que tenía también por allí parte del equipo de Galio Fantasma. Al final de cuentas, Andrade el ídolo acaba de derrotar a Apolo Crew. ¿Será que es general de Galio Fantasma? Y obviamente en el camerino Solo Sico estaba con Paul Heyman. Y Paul Heyman le trataba de mencionar algo importante. Que era con respecto a que antes Roman Reyes siempre le pedía ayuda. Le pedía consejo. Y por eso le llamaba el hombre sabio. Y le recalcaba muchas veces eso. Porque ahora Solo Sico ha reclutado a gente demasiado agresiva. Muy violenta. Y eso como que no está cayendo para nada bien. Y Paul Heyman está dando a entender que sería bueno que Solo Sico confía mucho en la sabiduría y experiencia que ha tenido a lo largo de los tantos años de lucha libre el buen Paul Heyman. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Acaso se romperá un poquito esta amistad? Aparecía Kevin Owens para hablar un poco del desafío de la semana pasada con Solo Sicoa y todo el equipo del eje 2.0. Hablaba que Randy no se encuentra ahora. Pero nos está viendo por la televisión recuperándose luego de un gran esfuerzo físico que tuvo frente a Gunter en el Raider Ring. Pero luego de tanto palabreo manifestaba que estaba con muchas ganas de buscar un nuevo desafío. Y Paul Heyman aparecía para decirle que es mejor que te alejes del linaje. Por mucho tiempo has luchado y Roman Reigns siempre tuvo respeto a ti. Roman Reigns te respetaba. Pero Solo Sicoa, Tamatonga y Tangaloga no te tienen para nada de respeto. Y ellos sí te van a atacar brutalmente. En cambio Roman Reigns a ti siempre te puso muy en alto. Te conserva mucho por eso siempre te expuso a desafíos prontos. Es allí la diferencia. Solo Sicoa no escucha ya. Roman Reigns sí oía mi voz y se dejaba guiar. Y Kevin Omey dijo que no importa todo lo que digas. Al final le cuentas yo estoy enfocado en hacer lo que tengo que hacer porque ese es parte de mi plan. No me vas a convencer. Quizás te están usando para que puedas aliviar mi corazón u otras cosas. Pero yo estoy enfocado en hacer lo que tengo que hacer. Paul Heyman respondió y le dijo. No entiendo. Ahora nadie me quiere escuchar. Nadie me quiere hacer caso. No sé cómo es posible este suceso. Y ahí es donde aparecía solo Sicoa con Tangaloga, Tama Tonga. Y ahí Street Profits apoyaba a Kevin Owens. Y empezaba una lucha callejera entre estos luchadores. Previo a un combate que iban a tener justamente en parejas. Se venía abajo todo este combatazo. Los Street Profits versus Tangaloga y Tama Tonga. Y la verdad fue un combate demasiado veloz. Pura velocidad. Los cuatro, la verdad, son muy rápidos. Pero sobre todo Montes Ford, que justamente estaba en cumpleaños. Y no quería desaprovechar la oportunidad de ganar. Y hacer sonreír a Bianca Belé, que es su esposa. Pero aún con todo eso, pues Tangaloga y Tama Tonga han demostrado que son dos perros feroces. ¿Cómo se montaron en varias ocasiones en este combate? Me ha sorprendido cómo Tama Tonga está. De verdad tiene un buen nivel. Ojo que Montes Ford. Y sobre todo Ángel Doquis. Ojo. Nivel top. A pesar de que en estado Village hoy por hoy, han demostrado que pueden hacer cualquier cosa. A final de cuentas, una distracción fue crucial para que la victoria sea para Tama Tonga y Tangaloga. Y vamos a ver qué viene la próxima semana ahora con Kevin Owens y Randy Orton. Vamos con la lucha de Piper Raven, Chelsea Green. Se enfrentaban a Naomi y a Bayley. Una buena lucha, la verdad. Creo que fue una lucha entretenida. Porque pues tenía pimienta, sal y un poco de azúcar también. Pero a final de cuentas, creo que Bayley motivado. Luego del ataque al inicio de la noche azul fue lo que lo motivó. Pero al final de cuentas, un bombazo. Y con el peso de Piper, Chelsea Green y Piper Niven se llevaron una gran victoria. Se llamó la noche con AJ Styles. Que hablaba de que estaba motivado, emocionado. Dando señales de que ya se retiraba el WWE. Estaba Luke Gallows, el equipo de los Wook Brothers. Y dijo de que ha sido un gran luchador, el fenomenal en el ring. Pero ahora tengo que ser un fenomenal en casa. Con mis hijos, con mi familia. E invitaba a que Cody Rosa apareciera. Y le decía, Cody, tú y yo tuvimos el mejor combate de mi retiro. Claro que sí tuvo que haber sido este mejor combate. Cuando Cody exaltaba a AJ Styles. AJ Styles tenía una trampa. Por lo que a final de cuentas, le aplicó un super clash. Cerrando la noche de la marca azul. ¿Acaso habrá la revancha en Clash de Castle? ¿Qué pasará esta noche? A ver, coméntanos. ¿Qué te pareció el show de SmackDown? Deja tus comentarios. Si te gustó el video, déjanos tu like. Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE. ¡Suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE.